mitos sobre el sexo hay muchos que si comemos comida de mar es afrodisiaco que aquel que se masturba se le pone en las manos peludas o que si brindamos sin mirarnos a los ojos tendremos siete años de mal sexo pero acerca de la sexualidad femenina también hay unos mitos que son muy arraigados y que hoy vamos a derribar yo soy leiza puentes soy psicóloga especialista en salud sexual humana hago terapia de pareja online y también terapia individual y este es espacio público bienvenidos mito número 1 el punto g partamos de que no es un punto es una zona y es nada más y nada menos que las ramificaciones de el clítoris femenino que recordemos es el único órgano del cuerpo humano dedicado específicamente al placer es una zona que se encuentra en la cara anterior de la vagina por detrás de la mucosa vaginal y que se extiende y que produce muchísimo placer mito número 2 la menopausia es el final de la sexualidad femenina nada más machista que pensar esto la menopausia es solamente el final de la regla o del periodo menstrual quiere decir que es el final de la etapa reproductiva de una mujer pero igual siguen funcionando sus órganos sexuales de la mejor manera y a veces mucho mejor que en las etapas anteriores mito número 3 vagina húmeda es señal de vagina excitada una vagina lubricada habla de una vagina saludable más no de una vagina excitada el proceso de excitación o de incremento del deseo sexual de nosotras las mujeres no solamente tiene un componente orgánico esto que quiere decir que no solamente es por tacto y por estímulo físico sino que es prioritario que la parte de conexión emocional esté perfecta así que señores pongámonos en la tarea de tomarnos el tiempo romantique a con dedicación y con calidad para que esas mujeres realmente cuando estén excitadas estén lubricadas y sea una sexualidad de verdad completa mito número 4 todas las mujeres tenemos que ser unas artistas en la sexualidad para poder retener a nuestras parejas si este es tu caso estás pensando esto realmente te recomiendo que evalúes si hay alguna situación de apego emocional o de dependencia porque no la sexualidad hay que vivirla desde la libertad desde la comunicación precisamente la sexualidad es una forma de comunicarnos en pareja la sexualidad es libertad y es el sentir auténtico de cada cuerpo tú no tienes que hacer nada obligada y tampoco tienes que retener a nadie el que se quiere quedar se queda y el que se quiere ir está perfecto también porque la el amor o el vínculo se tiene que dar en libertad absoluta mito número 5 es que mi hombre no me complace aquí hay un tema de pura responsabilidad vamos a dejar claro que la sexualidad es una cuestión de responsabilidad individual es que yo soy la que soy la dueña de este cuerpo y puedo decir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta qué es lo que puedo llegar a ser y que definitivamente no voy a llegar a ser nunca entonces la complacencia o el placer de la sexualidad depende de lo que yo me concentre en el momento de estar en el aquí y en el ahora en el momento en que tenemos esa conexión si no la siento si no lo quiero hacer ahí hay la necesidad perentoria de hablarlo y si es preciso de buscar ayuda profesional para saber qué es lo que está pasando y asumir las responsabilidades del autocuidado y del placer y bien mitos acerca de nuestra sexualidad femenina hay pero muchísimos hoy solamente he hablado de 5 pero si tú quieres saber más al respecto te invito a que me sigas en mis redes y por supuesto si necesitas una terapia online no importa el lugar del mundo donde estés yo siempre puedo estar disponible con mi agenda para poder ayudarte bien sea en terapia individual o de pareja bueno me despido y quedo a disposición de ustedes y agradecida con espacio público por generar estos momentos de educación sexual desde lo responsable y lo académico así que nos vemos en una próxima entrega chao